Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y por favor presta mucha atención porque a continuación te explicaré cuál es el secreto mejor guardado de los ricos y ten todos tus sentidos en alerta porque aquí el verdadero valor se encuentra en los detalles y que tú puedas comprender claramente, de manera muy nítida, cuál es el concepto que te intentaré transmitir. Yo lo diré en mis palabras, pero tú lo tienes que aplicar a tu vida con tus propias palabras. Y el secreto mejor guardado de los ricos es el siguiente. Existen una pequeña cantidad de cosas que tienen el potencial de generar la mayor cantidad de valor en tu vida o lo que es lo mismo, que tienen la capacidad de generar la mayor cantidad de resultado. Ahora, conociendo esas pequeñas cosas que generan la mayor cantidad de nuestros resultados, nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro verdadero desafío como personas que queremos prosperar es dedicar la mayor cantidad de nuestro tiempo a realizar esta pequeña cantidad de cosas. Como lo ven, voy a intentar darle la vuelta a la tortilla porque en realidad es que dicho de esa forma suena muy simple y parece que es de sentido común y que eso todo el mundo lo sabe. Y la verdad es que si todo el mundo lo supiera no habrían tantos pobres en el mundo. Pero vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla. Debemos encontrar esa pequeña cantidad de cosas que tienen el potencial de generar o de hacer la diferencia en nuestras vidas. Solamente haciéndolas, haremos una gran diferencia en nuestras vidas. A continuación, debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a trabajar en ellas. Por ejemplo, si nosotros hemos descubierto que tenemos una personalidad muy débil, que nuestro carácter no es fuerte, que nuestro carácter es muy débil, que nuestro pensamiento es muy torombolo, que somos como Vicente para donde va la gente, que somos muy influenciables, que no tenemos fortaleza mental, si nosotros lo comprendemos en algún momento, si nos comenzamos a educar, comprenderemos que seguramente esa parte es la que nos atasca y esa parte es la que nos impide ser valientes y esa parte es lo que nos impide defender aquello que nos conviene hacer delante de los demás, esa parte es la que nos impide defender nuestro punto de vista, hablar con otras personas, hablar en público, expresar aquello que sentimos y que pensamos y esa parte seguramente, si la solucionamos, generará la gran diferencia en nuestras vidas. Si llegamos a esa conclusión, ya sabremos que solamente trabajando en esta parte haremos la gran diferencia, encontremos aquella pequeña cantidad de cosas que pueden hacer la diferencia. Es una pequeña cantidad de cosas. Y ahora dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo a trabajar en ellas. A esto se le denomina como la ley 80-20 y es que en términos generales, el 20% de aquellas cosas que hacemos son las que generan el 80% de nuestros resultados. Y si nosotros somos inteligentes, seguramente tomaremos la decisión de dedicarnos en un 100% a aquel 20% que es la que genera el 80% de los resultados y delegar, eliminar o sacar de nuestras vidas aquel 80% de cosas que hacemos pero que únicamente generan el 20% de los resultados. Este concepto es muy potente pero además lo tenemos que combinar con lo siguiente. Ya sabemos que el 20% de las cosas generan el 80% del resultado pero es que además hay algo que las personas no comprenden y es que cuando nosotros estamos haciendo algo valioso, algo útil generalmente al principio no vemos resultados y prácticamente entre el 80% y el 90% del resultado que es esto que tenemos aquí se genera en el último 20% del tiempo. Esto lo que quiere decir es que únicamente los que se quedan hasta el final son los que obtienen los resultados. Entonces aquí tenemos una matriz muy interesante, interesantísima. Nuestro verdadero desafío es encontrar aquel grupo de pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia y a continuación dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a trabajar en ese grupo de cosas pero además tener la conciencia de que aunque estemos trabajando en lo importante y no necesariamente en lo urgente las personas pobres son las que se pasan toda la vida ocupadas con lo urgente y las personas que caminan hacia la riqueza son las que se ocupan de lo importante pero además de ya ser conscientes de que la verdadera prosperidad ocurre cuando nos dedicamos a lo importante que es esto de aquí además de eso debemos ser conscientes de que los resultados de que entre el 80% y el 90% de los resultados los recibiremos en el último 20% del tiempo prácticamente hacia el final. Ahora, adivina, adivinador cómo nosotros logramos identificar aquella pequeña cantidad de cosas que pueden hacer la diferencia en nuestras vidas esto yo lo descubrí cuando era muy joven y fue lo que propició que yo cambiara el chip y que lograra cambiar la dirección de mi vida la única forma de nosotros identificar la única forma que yo conozco por lo menos de identificar aquel grupo de cosas que puede hacer la verdadera diferencia en nuestras vidas y que nos puede poner de golpe a transitar el camino hacia la prosperidad la única forma es cuando tenemos metas y objetivos claramente definidos y cuando además tenemos un plan claramente definido para lograr esas metas y esos objetivos que son las que determinarán las prioridades en nuestra vida y que por lo tanto son las que generarán el verdadero resultado observen que todo el mundo tiene el mismo tiempo pero no todo el mundo tiene el mismo resultado y no todo el mundo tiene el mismo resultado porque aquel mismo tiempo que todos poseemos unos lo dedican a lo urgente y otros lo dedican a lo importante unos lo dedican a perseguir las metas del jefe y otros lo dedicamos a perseguir nuestras propias metas nuestros propios sueños y nuestros propios objetivos recuerden que hoy tendremos nuestro seminario en vivo y online como materializar nuestras metas para tener una vida mejor este seminario que será en vivo y será online tendrá lugar el día de hoy a las 8 de la noche en horario español los que no puedan estar durante la emisión en vivo no se tienen que preocupar porque este seminario será grabado y lo podrán disfrutar el día y la hora que más les convenga tienen que tener en cuenta lo siguiente solo hasta el día de hoy y esta promoción ya lleva varias semanas solo hasta el día de hoy quienes adquieran su participación tendrán dos grandes beneficios el primero de ellos será el precio podrás participar por únicamente 19 euros con 90 el segundo beneficio es que podrán recibir nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales completamente gratis este máster tiene un valor de 250 euros entonces ya lo sabes solo hasta el día de hoy por 19 euros con 90 podrás participar en nuestro seminario en vivo y online como materializar tus metas para tener una vida mejor y adicionalmente recibir gratis nuestro máster de libertad financiera pero ten en cuenta lo siguiente a partir de mañana todo el mundo lo podrá adquirir pero su precio de salida será de 79 euros con 90 y adicionalmente ya no disfrutarás completamente gratis del máster de libertad financiera te digo todo esto para que no te pierdas la oportunidad participa en este entrenamiento es un entrenamiento que te puede cambiar la vida esto es apenas un ejemplo de una pequeñísima parte de lo que podríamos aprender cosas muy sutiles pero que pueden hacer la diferencia en nuestra vida y no solamente estoy hablando en términos económicos sino que esto sino que esto también es aplicable o extrapolable al campo de nuestra profesión o a nuestra vida personal no te lo pierdas beneficiate de la promoción y recibe tu seminario gratis encontrarás todos los detalles en el link debajo de este video nos vemos entonces esta noche las personas inscritas tienen que recibir un correo con las claves de acceso si no lo has recibido revisa tu buzón de correo no deseado o de spam porque seguramente allí habrá llegado si tampoco te ha llegado a este sitio sencillamente nos escribes y los volvemos a enviar nos vemos entonces en el entrenamiento y por lo tanto nos vemos pronto hasta la próxima